que es lo que mi gente de abuelo ortega como están este este videito es fácil solamente para dejarles saber que hay un pequeñito cambio en mi canal de ahora en adelante solamente haré comentarios en español español porque todo el mundo hace comentarios en inglés y yo quiero representar hay que representar la raza de lo que eres todos mis comentarios serán en español yo espero que ustedes los latinos se suscriban a mi canal y apoyen lo que estamos haciendo yo solamente hago juegos yo jugando cualquier juego que yo tenga en este caso es marmo f3 un pequeño juego en arcading nada especial nada del otro mundo me matan par de veces para ser exacto 10 veces me matan este juego pero tú verás lo que le pasa al equipo enemigo por estar campeando como ese que está ahí le doy duro en este caso no tengo a nadie de los amigos míos jugando solamente estoy yo con un reguero de blanquito de gringo que están cogiendo tags a dos manos ahí y por poco tú me entiendes no hago lo que hice por ello está cogiendo tanto tanta medalla esa amarilla pero como estaba diciendo a la hay mucha gente que le gusta ver juegos y otra gente jugando porque se aprende hay táctica que tal vez tú no lo haga porque cuando tú te acostumbras a ser a jugar de una cierta manera tú te quedas con eso tú no cambia y tú crees que lo que tú estás haciendo es la mejor manera pero en realidad si tú ves otra persona jugando quizás aprenda trucos o detallitos o combinaciones de armas y perks y perks que tú no sabías que funciona mejor y lo que sea este tipo este camperito mira me hace encojonar por un par de minutos y yo sigo tratando porque yo soy así cuando alguien me mata en un lado yo voy para allá a buscarte a darte fuete fuete y mira me ha matado como tres veces en esa área este pendejo me mató payback eso significa que tú me mataste yo cogí y te di para abajo y sigo tratando y sigo tratando y me siguen matando dale el carajo esto pero nada vamos a seguir para adelante porque yo confío en el equipo mío y yo confío que vamos a resolver y a ganar este jueguito yo tengo la mala suerte de que cada vez que juego con estos gringos y no tengo el equipo mío yo tengo un clan si ustedes no lo saben le voy a poner el nombre del clan mío ahí en la descripción por si quieren agregarse a mi clan con todo el gusto de la empayada no tienen que ser un superhéroe en color duty ni nada por el estilo ustedes me dicen me mandan un mensaje a mi youtube y yo lo agrego a cualquiera olvídate esto es para divertirnos pero hoy no tengo a nadie aquí jugando del clan mío y los gringitos resolvieron bien yo me fui 44 y 10 en este match jugando del otro equipo hay dos que son bien camperos y hay que cogerlos suave a veces y yo creo que esos dos que están ahí vamos a ver yo te voy a decir ahorita tú lo vas a chequear por cierto Black Aps 2 que viene en noviembre está bien heavy me gusta muchas cosas de lo que hicieron de lo que se ha visto hasta ahora me gusta el sistema de la clase como tú la creas me gusta muchas cosas, muchas cositas se ven bien heavy yo sé mucha información de Black Aps 2 si tú quieres saber algo o tienes alguna pregunta tú me dejas saber yo hago un video en español de eso si es necesario yo tengo par de... mira que este tipo casi me mata esos son reflejos de águila cuando tú encontras una... mira esa granada esa granada cuando salen rodando así eso es lo que más encojona cuando tú estás cruzando así y de repente con la esquina del ojo tuyo tú ves un enemigo y te voltea y lo mata reflejo de águilas me flasharon, estoy en la escalera no veo a nadie casi lo mato el campero tiene los esquimbos le doy par de balazos en la frente y no muere increíble pero cierto el tipo tendrá... el caco que le dieron en el Army ese es bien bueno descubrió par de fuertes en la cabeza estoy aquí en la escalera la asistencia la asistencia cuenta como muerte ni me pregunten como yo mate a ese tipo yo lo vi en el mapa chiquito el puntico rojo y dije yo déjame disparar a lo loco para allá y lo mate a este también lo vi en el mapa chiquito campeando yo no se para donde le iba a ir por esa... por ese hoyo aquí hay gente bruta aquí hay gente que le gusta inventar pero... ahora estoy nervioso tu sabes a esta altura del juego ya cuando tu tienes como 20 muertes o yo no se 19 y pico que se yo cuantas tengo ya tu estas y tu no sabes exactamente donde esta el equipo enemigo tu te pones tenso chequeando buscando mira un predato ahí eche yo para acá jajaja para la esquina a todo lo que da despegándome de esos gringos yo tengo ahora mismo todos los perks por eso yo estoy invisible para para eso predato y todas esas cosas eso lo último que yo quiero que es una porquería si me mate mira este campero mira con un claymore enfrente de el campeando en la esquina y ahora ellos tienen un avión de eso un reaper y yo nada mas digo trato de correr y alejarme y me quedo atrabancado en la calera alejarme de esos gringos para que no me mate porque como te dije ahorita estoy bien cerca de sacar la bomba esa que se saca con 25 muertes sin morir estoy tratando lo mas que pueda de no mira este uuuu ja yo no se como ese tipo no me vio pero se fue a pique y este otro mira yo respondí tarde ahí subí la pistola tarde diablo la pared me bloqueo pero si a ustedes les gusta este gameplay tu me entiendes yo tengo en mi canal un reguero de de juego así como este donde yo saco la bomba esa mira ese campero mira con los akimbo en una esquina yo te digo a ti por eso es que a veces es tan dificil tu hacer algo como sacar la bomba esa de 25 porque yo ni se a quien mate porque es tanto tantos camperitos que dañan el juego ellos se quedan en una esquina y yo lo mate a chepa a ese tipo de suerte pero en realidad ese me da dos veces con ese akimbo y me mata de una vez mire y aqui cojo la bomba 24 muertes sin morir porque yo estoy usando el specialist y me matan de una vez un tiro en la frente y al otro en la calera yo le di como 3 en la frente y no murio pero esta bien eso pasa espero que les haya gustado el comentario suscríbete a mi canal si tu eres latino representa y sigue viendo los otros videos para que voy a seguir poniendo mas mas de estos gameplay para que lo disfruten el tipo no me vio me tiro desde arriba lo mato por atras dame eso y yo cogi el ultimo camara miralo ahí abajo donde va pam 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 tu perteneces mira mi nombre de mi tag mi clan ahi 44 espero que les haya gustado